Tocar la batería. ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo empezar? ¿O qué se debe tener en cuenta? ¡Empecemos! Muy probablemente estas sean algunas de las preguntas que pueden aparecer en personas que desean aprender a tocar este instrumento. Sin embargo, no hay por qué preocuparse. Cada una de estas preguntas se irá respondiendo a su debido tiempo. Un consejo que van a recibir siempre de mi parte como su profesor de batería es tener paciencia. Para alcanzar una mejor evolución en el aprendizaje de la batería, hay que conocer, entender y dominar algunos temas y conceptos. Como por ejemplo, la posición de la batería. ¿Cómo acondicionar el cuerpo antes de tocar? ¿Cómo agarrar las maquetas? ¿Qué técnica de golpeo utilizar? Por esta misma razón, hoy iniciamos una nueva sección de videos denominada Fundamentos Básicos de Batería. Fundamentos que deben dominar y conocer todos los bateristas. Hoy empezaremos con las maquetas y cómo agarrarlas. ¡Comencemos! Como primer punto, vamos a entender que la baqueta es una extensión de la mano del baterista. Y se define como una extensión porque es al fin y al cabo la mano del baterista quien dirige el movimiento de la baqueta hacia los tambores para reproducir un sonido determinado. Tomando esta información como base, podemos concluir que la baqueta es parte del brazo del baterista. Como segundo punto, hablaremos de las baquetas. Estas son dos palos delgados y largos usados para tocar instrumentos de percusión, en este caso la batería. Estas baquetas generalmente son fabricadas de madera y poseen puntas redondeadas, puntas que pueden ser de madera o de nylon. También existen baquetas hechas en fibra de carbono y en la mayoría de los casos, su durabilidad va directamente relacionada con su precio. Para hablar de un agarre correcto, es importante considerar que existen diferentes tamaños de baquetas y que estos han sido diseñados a base del tamaño de las manos de los bateristas por regla general. Es decir, manos grandes, baquetas grandes. Manos pequeñas, baquetas pequeñas. Sin embargo, es importante aclarar que esta regla no siempre se cumple al 100% y que no hay una condición que lo obligue. Lo más importante es que el baterista se sienta cómodo, no se lastime y logre su objetivo con las baquetas que haya elegido. Otras razones que contrastan la regla general del tamaño de la baqueta son el sonido que se busca y el estilo musical donde se aplica. Para concluir, la última palabra en cuestiones de tamaño, comodidad y tipo de baqueta la dejo en sus manos. Ahora sí, aprendamos el agarre de la baqueta. En esta baqueta vamos a ubicar tres puntos, el punto A, punto B y punto C. El punto A estará ubicado a 4 centímetros abajo del centro de la baqueta en dirección a la base. El punto B estará ubicado a 8 centímetros abajo del centro de la baqueta en dirección a la base. Y el punto C estará ubicado a 12 centímetros abajo del centro de la baqueta en dirección a la base. Vamos a sostener la baqueta en los tres puntos con ayuda de nuestro dedo pulgar e índice. Después vamos a hacer una apertura general y vamos a dejar caer la baqueta sobre nuestra superficie de práctica para analizar los rebotes. Gracias. 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 Como pudieron apreciar, el rebote del punto A es muy lento y de poca duración. El rebote del punto C es más ligero, pero igualmente es muy seco y dura poco tiempo. En cambio, el rebote del punto B tuvo una mejor cadencia, mejor duración y mayor consistencia. Por consiguiente, mi recomendación es iniciar el agarre desde el punto B porque se aprovecha el mejor rebote de la baqueta. Para realizar un agarre correcto, debemos conocer la anatomía general de nuestras manos. Los dedos índice, medio, anular y meñique poseen tres falanges, la falange 1, la falange 2 y la falange 3. Nuestro dedo pulgar solo posee dos falanges, la falange 1 y la falange 2. Adicional a esto, todas las falanges están separadas por pliegues de flexión palmar o líneas de separación, que en esencia son las que permiten que la piel se estire o se contraiga para efectuar un agarre. Estos datos son fundamentales porque con ellos vamos a indicar y saber perfectamente cómo y dónde agarrar la baqueta. Para iniciar, vamos a hacer un agarre de pinza partiendo desde el punto B de la baqueta, con la ayuda de nuestros dedos pulgar e índice. El dedo pulgar debe hacer presión sobre la falange número 2. Paralelamente, el dedo índice debe estar haciendo presión sobre el pliegue o línea de separación de las falanges 2 y la falange 3. Un dato adicional, el dedo pulgar debe estar en la misma dirección de la baqueta, esto con el fin de condensar mucho mejor la energía que transmite nuestro brazo hacia la baqueta. Ahora, el dedo medio, anular y meñique van a abrazar completamente la baqueta, partiendo desde la falange número 1 hasta la falange número 3. El agarre de la baqueta es un fundamento importante, ya que su objetivo principal es garantizar que la baqueta no se caiga de la mano del baterista usando una fuerza moderada en los dedos. Por ende, no es correcto ni funcional que la baqueta se agarre con mucha fuerza, ya que esto consume más energía, genera mayor cansancio y reproduce golpes inestables y tensos. Hemos aprendido un poco más sobre las baquetas y sobre su agarre. Espero este video sea de utilidad para todos. Recuerden incluir todos estos conceptos dentro de sus sesiones de estudio y no olviden dejarme sus comentarios, dudas y opiniones. Un abrazo baterístico para todos y como siempre, la mejor energía.